¿Quién es más probable que se coman con Mario José? ¿Quién es más probable que ponga cachos? ¡Gusa! ¿Cuál es el mejor y el peor creador de contenido de Colombia para ustedes? Pero yo quiero el de Gusa, es parado, porque me lo mostran así como achantado. Achantado no está. ¿Y nunca te ha provocado como voy a comer a mi vida? ¿Lo harías de cumpleaños? ¿Gusa? ¿Ahorita vamos a tocar el tema del Gusa? ¿Por qué te llamas el Gusa? O sea, ¿por qué te llamas el Gusa? Pues eso es una buena pregunta. Y no la raconda, bebé. ¡No! ¿Quién es más probable que se vaya del fruto? Yo soy toda una diosa, una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal, me ven y no me soportan. Porque soy una chimba, ya lo dije. No se pierde en una historia de mi Instagram. Cuando hago algún like, siempre ahí están. Ahí con ganas. Critican y critican, pero no dan like. Saben que lo peor con lo que es. Que la envidia la hace engordar. Vine y dame un besito en la boca, fue bomba. ¿Qué llamas, pues, gordas? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Gordas de Envidia. Hoy tenemos unos invitados espectaculares. Más que todo, uno. Tengo varias cosas que decir de ese miembro, de ese grupo, de ese grupo musical, artístico, audiovisual y de gente que vive en vello. ¡No! Ya todos saben que tengo un miembro gigante y que no sabe en vello. ¡Con ustedes, mis bebés! Es que toca presentar uno por uno. A ver, Migue, Vale y el Guza. ¡Ey! ¡Feliz año! Difícil de localizar a esos pelados. Me da luces, güey. Los bloqueadores ver en pleno podcast. Sí, pero... Va a quedar blanco. ¿Pero es con color o sin color? Este es con color. O sea, fue el que se abrió y escupió. Que yo los he leído. ¿Qué más, pues? Bienvenido a capa archada con muchas expectativas de este capítulo. Deja de manos y algo. Bueno, bueno, lo primero. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? Perdón. Ya te aprendiste las cosas porque ahorita te pregunté y no sabías. Tú dirías, ¿100 qué? ¿100 hombres me he comido ya? Sí. Apenas. ¡Ay! Estamos celebrando lo mismo. ¡Ay! Y ya con el Guza siento uno. Sí. Con el Guza siente más de uno. Sí. Ahorita vamos a tener el tema del Guza. ¿Por qué te llamas el Guza? O sea, ¿por qué te haces llamar el Guza? Pues eso es una buena pregunta. Y no la raconda, bebé. No, yo tenía un amigo. Tenía porque ya no somos amigos. Y él tenía una novia. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, vamos a ir a cine todos juntos. ¿Te le robaste la novia? No, no, no. ¡No! Porque ya que lo pienso cuando un man es gusano es que le quita la novia. No. No, pero no se la quité porque no me quedé con ella. Solamente fue una noche, pues. Entonces, fuimos a cine y ellos dos terminaron póngale tres días antes de pero habíamos dicho no, igual fuimos a cine. O sea, ya teníamos las entradas compradas. Sí. ¿Qué película era? Algo respetáculosas las entradas al cine. Sí, él es muy serio con eso. Entonces, dijimos, ese mismo día dijimos ¿sí vamos a ir? Y todos dijimos sí. Los tres dijimos sí. Usted dijo sí. Dijo sí. Pero es que estás hablando de mí. Ah, es que era novia de Miguel. No. O sea, si fuera, supongamos fuera Miguel. Exactamente. Supongamos que soy yo. Supongamos. Ajá. Y nada, entonces llegamos y yo, hey, Migue, suponiendo. Sí, por decir correcto. Migue, si vas a venir. Ah, estoy grabando. Ahorita llego. El man también grababa. Ay, qué hijo de puta. Ay, qué calidad, hombre. Y marica, no, nunca llegó. ¿Qué maestra que viene bloqueado? Bebé, sí. Me encantó. Y aparte, súper tu tono. Así le hago. Él gusta la cara a tu novia. Así también. Entonces llegamos y nada. El man no llegó, entonces entramos a cine y ya entrábamos. Y yo creo que ese día esa persona andaba grabando en ese centro comercial y se lo encontró. Ah, sí. No, pero vosotros estabas ahí. ¿Vos también estabas ahí o qué? Pero a ver, ¿y esa persona sigue siendo tu amigo? Pues, o sea... Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Déjame lo así. Ya, ya no tan cercanos, pero bueno. Pero bueno, volvíamos al tema de... Debe de ser mis seguidores. Ay, no puede ser... Mi limonada. Ah, para que compre un carro y un jerez. Estos son los únicos invitados que me dieron... Bebé, nosotros no tomamos. Entonces acá están tomando... ¿Litero los únicos, los únicos? Bebé, los únicos. Ay, ay, la victoria que supuestamente saben es que ayuno. No, babosa. Babosa. Ayuno. ¿Cuál es tu ayuno? ¿Cuál es tu ayuno? ¿Visaje? Ayuno a las 3 de la tarde. De buena. Pero es que ahora eran como las 7 de la noche, literal. Yo bebo ya arregla. Ah, no, pero ahora sí se hace. Pero hablando de eso, Gus, últimamente me han dicho mucho que te llevan ganas, güey. Es muy curioso. No, ¿sabes qué? Últimamente soy como en mi pic, güey. Sí. O sea, como que yo... ¿Sabe? Como que en serio quieren bolearle. Hombre, mujeres. Yo estoy puesta. Ay, mujeres. Es que yo me acuerdo, es que yo la primera vez que vi ese... Gusa. Conta cómo nos conocimos, por favor. Estábamos en una policía. Estábamos en una policía de celulares. No me acuerdo. Sí, estábamos en México. Sí, estábamos... No, eso fue en Miami. Acuérdate, en México. No, era Monterrey en México. Ah, sí. Estábamos allá en México, en Monterrey. Ay, qué hueva. Ay, ya te vi el chiste. Ve, estábamos allá en México y estábamos pues como... Nos contrataron. ¿Cuánto les pagaron a ustedes? Demasiado. Vean a mí, me dieron la impresión de una carcada con mi foto. 100 millones de pesos. 100 pesos. Bebé. Y se mandó a la policía y pues yo tenía que coger un celular y quizás me pasaron un celular con un pene. Quizás. Ay, yo no me acordaba de eso. No. Y yo ahí supe. Yo te la pasé. Pero primero fue el culito, ¿no? No, fue el pene de una. De una. De una. Pero maldito pene. Y yo, ¿quién es ese animal? Y Miguel es que Miguel tiene un... No, no, no. No, yo supe que no era Miguel porque si Miguel así le tiene que echarse también bloqueado en el pipí porque no me están cuadrando los colores. Sí, el tarrito no alcanzaría. Total. Pero vos echas bloqueado. No, no me llegaba a echar. ¿Para qué? Pues, no había playa nudista aún. Irían. Es que la playa nudista está muy... ¿Qué? ¿Van por los viejitos? No, pues. Eso no es así como en las películas que Baywatch y las pollitos. No, además que van por los viejitos. Apenas. Yo creo que a El Gusa le encantaría una playa nudista. No, ¿quién se lo aguardaría? El Gusa le dándole chimbometazo. Sí. Y yo creo que sería cansado. Los niños saltando el lazo de cuenta de... El Gusa, pero no. Yo vi eso y yo dije, esté pelado. No, es que ellos me convencieron de mostrar el... O sea, yo no es que vaya mostrando mi miembro. Diga la verdad. No, ya da mi embrote. No, no, no. El Gusa antes... El Gusa hasta que la primera vez que lo muestro era... Muy reservado. Ya no hay que decirle. Ahorita nada raro que le espelé el chimbo a usted. Siempre que lo vemos, nos muestra el pelo. No, hoy no se los he mostrado. Hoy aún no. Es que todavía está temprano. Exacto. O sea, al menos es un horario ya fuera de lo familiar. Sí, si uno lo hace del otro día, pues es miembro. Pero sí, güeyón, me han dicho mucho últimamente. No, o sea, somos que... Gusa tan lindo, Gusa cuantas. Es difícil encontrar un team que esté sincronizado con lo que uno quiere. Yo no puedo encontrar. ¿Y vos qué hiciste? ¿Por qué le hagas esas gonorreas? Sí, qué putas. Ella llegó a nosotros. Ella llegó a nosotros. Está intensa. No, ella llegó a nosotros. En Tinder. Llegó al colegio. Nosotros ya estábamos. ¿En el colegio? ¿Cómo así? Desde Transición estamos juntos, Gusa y yo. ¿Qué? Sí. Yo llegué en octavo. Y yo me enamoré de Valeria en octavo. Y no la invitaron a los quince. Epa. Espérame, espérame. Ah, sí. Es la más joven. Yo no sabía que nosotros somos del colegio. No, y menos que Gusa estaba tragado desde el colegio. Ah, sí, eso sí. Y nunca ha pasado nada. No. Pues que nada. Ella no aguanta ese abortar. Nada que lo quiera. Vale, pero... ¿Y nunca te ha provocado como... Ay, voy a comer a Miguel algo así? No. A Miguel lo comería como para hacerle el daño. Y algo sería darle el gusto. O sea... Como un regalo de cumpleaños. Sí. Lo harías de cumpleaños. Lo pensó... No, mentiras. Es que nosotros somos como hermanitos. Se siente que dañaría la amistad. Desde chiquito. No, igual no me gustan, pues... Es que nos hemos visto los tres en circunstancias tan... De plan, haciendo popó. Se han visto haciendo popó. Claro. Miguel se ha metido al baño mientras Gusa hace popó. Miguel me ha mandado fotos del popó. Ay, no, todo lo malo. Mi, qué peor. Pero no es el nepe. El nepe no me lo conocen. No, yo siempre conozco el nepe. ¿A mí? Yo tengo un video. ¿Lo muestro? Sí. Pero de los dos. Muéstamelo a mí acá. Ah, pues es que te acabo de buscarlo, pues. De mi nepe. Los de nepe favoritos. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué hay para buscarlo? Lo tiene ahí, ahí. Ah, yo lo saco, pues está a fondo de pantalla. No, pero sí. No, pero si vas a pegar el celular ahí, no. Exacto. Está en el... Usted estaba en el baño y se estaba orinando. Y yo llegué y... Es que esos se graban mucho... El Penny. También. Pero es lindo. El de Miguel es lindo. Es que Miguel tiene cara que tiene pipí lindo. O sea, cabidita rosada. Claro. Por ahí va la cosa. ¿Derecho o curvo? Derecho. ¡Ah! Pipí ya está en extinción. ¿Cuál es el entronado? ¿Cuál es el entronado? Yo me sirvo otro paquete. ¿Ustedes tienen el chimbo torcido? ¿Y ustedes? No, yo lo tengo recto. O sea, es tan... El hombre de grupo que ya se les olvida el género de la niña. Ah, es cabalera. No, pero si... Usted quiere poner a tirar cabalera, vamos a ser un chimbo. Eso es lo que lo hace feliz. Pero no es porque él existe. Tira caja. Porque me da risa. Usted tiene tres penes ahí favoritos. Háganle, muestre uno. Me gusta, pero el de ellos me da risa. Pues es que sí, por ejemplo, si yo llamo a Valeria, lo que aparece en el coso es mi PN. ¿Qué? Lo puse de... De llamada, ¿le maestro crees? Sí. Pero es que yo quiero ver... Llámala. Es que yo quiero ver el de Gusa. No. No, te lo muestro. Pero yo quiero ver el de Gusa disparado porque me lo mostran así como achantado. Achantado no está. Chantado. No, pero ya te digo, pues el Gusa así es 100%... ¿Team qué? Angus certified. Eso es pura carne. ¿Sí? Sí. No, pero tampoco. Es que, Marica, es que yo tengo un problema con eso. Porque este podcast está enfocado en el PN del Gusa. Yo sabía. No, no, no. No, la vida. La vida. No, es que yo tengo un problema porque es que ellos me crean una fama que de pronto yo no puedo mantener. ¿Cuál? O sea, ellos me dicen, no, supongamos conocemos a una chimbita, supongamos, Camilo. Yo. No, María José. María José. María, cual, Camilo. No, no, es... Camilo está allá, del otro lado. María José. Es una chimbita. Camilo está en Londres. Y llegan y le dicen, el PN del Gusa, el PN del Gusa es una cosa gigantesca, yo no sé qué. Esto lo escuché, esto lo escuché, esto lo escuché una vez que estábamos en una fiesta, el cumpleaños de Coco. Y había Uya. Y casualmente solamente escuché un man diciendo, del chimbo del Gusa, el tiro cancerbero. Ah, ya. El chimbo del Gusa. Que yo está tan chingido. Marica, yo solamente escuché eso. Y claro, Gusa cotizando con una pollita y el man ayudándole. Sí, sí. No, pero entonces... Que se pone ese tiro cancerbero. Qué puto tiro, güey. Entonces, supongamos, a ti te va a dar curiosidad, supongamos. Te va a decir, ay, no, se puede que no está. Pero de pronto, cuando... Digo, es que a ti. Cuando vayamos a la intimidad, vas a ver y vas a decir, pues tampoco era tan grande. Pues, o sea, yo he visto mejores, estos más grandes. Pero en cambio se dice, no, el pene del Gusa, el pene chiquito, no, pues, o sea, normal tirando a chiquito. Claro, cuando lo vean, no, pero no era chiquito. Y se van a emocionar. O sea, prefieres que tener mala fama. Claro, claro. Para que no generes... Pero vea que, de pronto, la mala fama va a evitar que culies. Porque, digamos, si me dicen, ese malo tiene chiquito, yo, ay, no, yo qué mal. Ah, no, pero uno tiene una personalidad enrolladora. ¿Pero se sabe cuál es el problema del pene del Gusa? ¿Cuál? Que está pegado a un infiel. Es que parece total donde uno pudiera pedir el accesorio por separado, como las Barbies, sería espectacular. Como los iPhone que ya están separando. Todo, el iPhone, ya en esto el iPhone lo venden con la pantalla aparte también. Pero, pero, bueno, ya separemos esa cosota del tema. Y es esto. Bebé, 100.000 personitas, 100.000 seguidores en Instagram, de cortas de envidia, síganos. En el Instagram. En el Instagram. Sí, porque en el YouTube son 200. En el YouTube son 200. YouTube 200 ya superó. Ya, wow. Se enteró hoy. Se enteró hace 5 meses. Me llegó aquí la notificación escrita. ¿Cuánto llevas haciendo el podcast? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 5 meses. Ay, súper bien. ¿Y te ha gustado? Ay, sí. Es duro. Es duro porque la fama. Que no vamos a hablar más del pene del gusa. No vamos a hablar más del pene. Ah. Perdón, perdón. Gusa, pero tú. Nos volvimos al tema, hijo de puta. Ay, no. Continúa, continúa. Sí, sí. Hay más, hay más por el explorar. Bueno, para concluir. Si tienen, si quieren invertir en un video porno del gusa, nos dicen y listo. Ah, pero yo puedo caro. No, yo sí lo haría. O sea, donde usted abre un OnlyFans, se tapa en plata. Sí, pero yo lo he pensado tanto. No, en serio. Yo le digo, ¿será? Yo me suscribo. Yo me suscribo de una. Sí, pero yo lo pondré a caro. Para qué, 10 dólares. ¿Cómo se me pegaron? Para qué, entre 150 pesos. No, 20 dólares, que es una figura pública. Es que es verdad, es que maravilla. Es Esteban, el del barrio. No, no, sí, me toca full, me toca precio full. Y como si llega un viejito y te dice, bebé, te paso tanto si me mandas un video, pero... Se lo manda. No, es que... No, ¿sabe por qué no? Sí, de atrás sí. No, escúcheme. Porque es que yo una vez vi un influencer que era famoso en una época y que se le filtró una foto como un video en cuatro. ¿Usted sabe más o menos de quién? Dice que Camilo Pulgarín. ¿Quién? ¿Qué chivo el gusando secreto? Y al lado del micrófono. No, no. Dice que no, no. No, no, otro, otro. Entonces apareció ahí. Es que era de afit Era tipo así Entonces apareció en cuatro y se leía la cara Y claro, eso como que un man lo viralizó Y ya se quemó horrible Por eso Gusa, pero si te dicen Te pago tanto, usted ya... No, porque... Yo haría un video muy chimba, que yo digo si se filtra Igual que chimba Gusa, le pone marca de agua y ya De pronto si me pongo una máscara Y no se nota que soy yo Y la pared atrás del Gusa Se va a notar porque apenas vean ese vergón Claro Yo lo reconocería No, porque si no me viste el ano Ay no Pero Valeria tiene un ano muy... Vale les ha mostrado el ano No, yo no Y una teta No, ellos nunca me han visto Valeria tiene las tetas vistas Pero es que el ano les dieron información ¿Quién? La que le hace el láser ¿Te sale mucho pelo en el ano? Pues no, yo aprovecho Páseme de todo Es que es mucho Sí, yo soy muy peluda Ve, yo parezco un cachorrito De lobo Yo me quiero depilar el ano con las del precinto Que eso arde mucho No, no duele nada No, no A mí me ha ido súper bien Sí, es indoloro, es indoloro No, ¿por qué? Porque te estás abriendo la nalga Y alguien te está metiendo Un palo súper frío con un gel No, normal Pero no duele A ver Vamos, bueno Empecemos con las preguntas Ay, no se ha empezado No he empezado Buda, ¿cómo te sentiste poniéndote mis tetas? Para que si no han visto el video de las cirugías Ah, sí Acá está el video Dale play No, no Pero así roba vista Entonces vayan al perfil de Mille Acá está el Instagram Y van a ver el video Donde se dieron mis boobies Para los que no saben No soy mujer ¿Qué tamaño de tetas es eso? Yo no sé O sea, si tú te fueras poner esas tetas ¿Qué sería? ¿Eso es con doble D? ¿Cómo es? Yo no sé Por 500, ¿no? 60 Marica, sabe más usted que yo No, la verdad Pero yo no me Si yo me pusiera tetas No serían de tamaño Son demasiado grandes No Es que sí son muy Es que lo bonito allá Es como que se dan bonitas Chiquitas Ah, gusta como le gustan No, a mí me gustaron así Grandotas Sí O sea, pero si no que pesan mucho, weón Sí Entonces, como que uno ya se siente como Y aparte decirme Mira para abajo Ya no me veía el pene Entonces yo decía Entonces sí son muy grandes O sea, te las puse Maldito se puso mis tetas en bola ¿Por qué te ibas a ver el pene con mis tetas? Sí Que está para un lado las huevas Y para el otro el pene Señora, estaba tan brava Y eso es lo más pequeño que está el gus Es que yo te digo Eso es pura Bueno, pero ¿por qué volvemos al tema? Ya, yo no Volvamos, volvamos, volvamos A ver, dile Es que cuándole mi algo Bueno, ya, siguen ¿Quién es en parte hoy? De Miguel Henao Show Aparte, obviamente, usted Todos ustedes que nos dan apoyo Mis tetas Ya tus tetas son parte de Miguel Henao ¿Estás antes? Cuando la necesite Santi el alto, el narizón Con ese nariz ¿Para qué pipí de mollo? No, no le siento nada cariño No, es que como le siento Es que es otra característica Que no sea alto y narizón Alto, carismático 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 Muy amable, motivado Eres el que bebe El que no puede venir No Él tampoco bebe, curiosamente Pero el otro que es Coco Ajá Sí, se las toma por todos Me cae en Coco Coco Sí, Coco le cae bien a todo el mundo Sí, Coco A menos cuando está borrando Es que cuando La gente borracha es chévere. No, entonces somos... Gusa, Vale, Santi. ¿Qué grabemos siempre? Nosotros cuatro con Santi y el camarógrafo. ¿Pero cómo se llama? Entonces él tiene nombre. Andrew. Andrés Henao. Arroba Andrés Henao. Si no le da etiqueto, me regaña. Ah, Migue usted y es gago. ¿Es gago? Sí. Migue, pero... ¿Alguna vez les han propuesto un proyecto o hacer contenido por fuera de Miguel en Nueva Show? Por... ¿Cómo así? ¿Cómo así que cómo así? Te han propuesto, por ejemplo, Gusa, vamos a grabar, pero... Sin Miguel. Pues sin todos. Pero como que está implícito que ya no vas a estar más en Miguel en Nueva Show. No, o sea, como que los han invitado a otros proyectos así como... Pero ya independiente. Sí, Valeria fue al concierto de Rebelde, sola. Y luego llevó al Gus. Ah, no, pues con Gus. Qué piroa. Y a Palco. A Palco. Llevó a Gusa, pero eso está muy raro, yo no sé. Yo no me les hice comienzos de cuenta de que no, que el respeto. No, pero es que no respeto. Lleguemos hasta donde ella llegue. Hasta donde ella quiera. No me toques, por favor. Dice por acá. No, a mí no, pues. Nunca. Pues, no, siempre que... Siempre que me dicen, Miguel, hay que hacer algo, yo, bueno, probé con ellos. Sí, a nosotros tampoco. No, yo sí los dejo morir. Solamente una vez, solamente una vez que nos dijeron, Miguel, necesitamos a alguien del equipo y pensamos que es esta persona la más indicada. ¿Usted qué piensa? Y yo, pues, sí podría ser bien, pues sí podría ser más indicada y nos vimos para Argentina sin Gus. Eso sí fue la traición. Esa fue la mayor traición para el Gus. Gus, pero es que a usted le hicieron por todo porque hubieras acabado con todas las argentinas apenas. A mí me gustaba. No, no hay de dónde hacer un caldo. Allá los hombres son los lindos. Pero a mí me pareía Valeria generalizando, güey. Pero si usted que ayer le gustaba. Los manes eran pintas. Y curiosamente, todos les gustaban a Valeria. ¿Valería era allá? Ay, qué papacito. Ay, qué papacito. No, y él la siento paisa súper ganadora. Ay, oye. ¿Segura? Sí, oye, ganaste. ¿En serio? ¿Y probaste argentino? No, ¿qué es probar? No, mentiras. ¿Qué? La puntica. No, pues de una chupadita. No, no, no. No, what the hell. ¿Qué estábamos con Fausto? ¿Quién es Fausto? Te contalo de Fausto. Ah, no, no. ¿Qué? Cuente. Ya, tiene que contar. Pero es que no sé qué cosa. Ah, que se fue con el mismo pantalón de Vale. No, lo de la pieza. Es que Fausto. Ah, sí, sí, sí. Vale y yo nos... Vale y yo somos amigos, ¿cierto? Vale... Pues, no andego con Vale, ¿cierto? Entonces, a veces piensan. Las maricas, ¿tienen algo? No, somos amigos. Estamos desde el colegio. No me digas que Miguel... Le he conocido todos los novios a Vale y listo. Todos son iguales. Pero, el caso... No, el último lo decimos mal. ¿Cuáles son las características comunes de los niños? Sin barba. Importante. Así siempre menores que yo. Y que la mamá los joda. Ah, no. Le encanta. Con mami y... O sea, que no se la lleve con la mamá. Sí, eso como que la excita. No sé por qué. Sin barba, y eso ya... Ay, que sepa poner comas y tildes. Y que no escuche como reggaetón, sino como... Roxito. Así. Ya, sí, sí. Tú estás buscando a Vale. Que lea Shakespeare. Y que se vista como de leñadora y todas esas vueltas. Hipster. No, como... Como lesbiana. O sea, te gustan las mujeres. También, pero no principalmente los males. Pero lo haría... Ya lo has hecho. Pero, eh, contanos de los... Yo lo he hecho con viejas normal. Volviendo al tema. Sí, 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 sí. ¡Ay! Bueno, les desviemos. A ver. Ah, continúo. Sí, sí, sí. Entonces llegamos allá y nos vimos con Fausto, que es el Turbo Fausto. El que hace rutinas en Argentina. Pues, él no hace rutinas en Argentina, pero nos vimos con él para Argentina. Ajá. La Turbo Vida. No lo conoce esa Fausto. Bueno. Él hace rutinas y es. Igualito. Ah, no es por la 8. Pues igualito. Bueno. Y nos vimos con Sara Uribe también. Sí. Sara Uribe la conoce. Bueno. Eh, nos vimos con ellos porque nos invitó a la empresa. Ahí está. Entonces nos dijo, Miguel, queremos que lleve a esta persona. ¿Qué le parece? Y yo, pues, si consideran eso, hágale. Yo quería llevar al Gusa, les dije. Y yo, bueno, llevemos a Vale. No la descaguéis. Querían una energía femenina, pues te tocó. Ya la cagaste. Gusa, porque usted sabe, weón. Ah, jajajaja. Entonces, eh, llegamos allá a la pieza y Fausto creyó que éramos pareja. Y yo le llevo, pues, si nos ponen una pieza, yo prefiero, yo le prefiere que durmamos separados. Porque Valeria se despierta con nada y, pues, y ella se la paga a las tres de la mañana. Ay, qué rabia. Es muy incómodo, sí. No, y entonces, a Fausto le tocó una habitación con dos camas. Y a nosotros nos tocó una sola cama. Dormo con Vale, no importa, pues. Ya he dormido con ella, no importa. Pero, llegamos a los... Yo toqué la habitación de Fausto. Sale de, me parece que todo sudado así de entrenar. Además que cagüí esos dos cuchas. Y yo le dije, hazme un favor, cambiemos de pieza. Para que hay dos camas y, pues, vale verme en uno. Y yo, no te voy a estar solo ahí en esa pieza. Y me dijo, no. Y me cerró, pero el mané bien, pues. Y cerró. Ah, súper bien, súper amable, súper paciente. No, 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 pero me lo dijo bien porque ya estamos en confianza. Pues, ¿no le explicaste? No, yo no le expliqué, pues. Es que no entendí, no, sabía. Pero es que él creía que era chimbiando. Yo le dije, ve, vale, va a dormir solo, tal cosa. No. No, se cerró. Y entonces volvió. Ya luego, cuando se estaba terminando el viaje, yo le dije. Pues, ¿y eso es, conorrea? No me hiciste el favor. Deberías dormir en una cama bien amplia o bien grande. Es que, ah, pero yo pensé que ustedes eran parejas. Y yo, no, conorrea, nosotros no somos parejas. Ah, yo pensé que ustedes estaban peleando. Entonces, yo creía que se reconciliaran. Y yo, no. ¿Por qué lo puso chocuando? De buena, ¿no? No sé por qué, o sea, Fausto, porque... Miguel, no te lo crees así. Pero Fausto es pues argentino. No, él es de acá. Ah, él es de Turbo. Turbo, Fausto. Te entendí. Entonces, las personas creen que... Bueno, pero a Vale la meten con todos. La meten conmigo. Pero es que Vale tiene cara de cerrita, véala. Sí, es verdad, es verdad. Vale, pero que te cuente. Ya volviendo al tema de las lesbianitudes. ¿De las lesbianitudes? Lo has hecho. ¿Por qué no? Lo has hecho. Es que mi mamá ve, este, mi papá lo hace. No, normal. Pues, ¿qué te dijera yo? Es experimental. Yo me enamoro de las personas, de sus almas. No lo asumí, no ha hecho nada. Es un visaje. Es un visaje. Yo se las quería dar aquí de pansexual. Sí, no ha hecho nada. Vale, no se ha hecho nada. No. ¿Usted sabe que haya hecho algo? No. Por eso no ha hecho nada. Yo no sé. ¿Y si se ha hecho? Lo pasa bueno. No, no nos ha contado. No, las mujeres somos muy lindas. Sí. Ahora, si me pregunta, Vale, borracha, se le empelota a Alexandra Dadario. Bueno, no dice. Sí. ¿Quién es Alexandra Dadario? Bueno, eh... A las que me le empeloté borracha, según Miguel. Otra persona. Yo creo que Valeria borracha. Bueno, Margot Roy, sí sabe que Margot Roy. De pronto, si... La Barbie. Se comería a una mujer. Pero si yo nunca estaba borracha. Pero si Dios mío, contaste ahorita que fargas en el obrero. Entonces, vas allá. Pero yo nunca he tomado. Yo tenía 14 años mojo. ¿Y por qué no toman? O sea, ¿qué dijeron? Yo nunca he tomado. Pues no les gusta, les da miedo. ¿Mierda de qué? De sacar sus cosas. No, pues yo no tomo. Miguel se habrá tomado un par de cervezas por ahí. No, Miguel toma. Miguel cuando está conquistando, toma. Sí, señor. Ni te tenía que sacar... No, no, no. Ay, se acabó. Miguel en el show. No, sí, Miguel. En borrar. No, por ahí. Prendo por ahí dos veces. Y borracho. Borracho es que borré así que no me acuerde. Nunca. Yo debería aprender. Es que es más baja del alcohol. ¡Va a aprender! Baja del alcohol. Nada. Pero esto no está tan grave. ¿Qué? Eso que usted está tomando. Entonces, tome. No, pues... Ah, no, pues que no está tan grave. Tampoco me dan ganas, pero... Pregunta, ¿cómo putas hacen para no reírse haciendo las bromas? O sea... La gente que no esté muerto por dentro es así. Cuando ya nada tiene sentido. ¿Pero les pasa que de ríe les toca cortar esas partes o literal nunca? No, ¿sabes qué? Desde que no me llevaron a Argentina yo ya no me río de nada. Bebé total. Ya. No, bueno. Como te decía... Miguel, cuente, cuente. En la parte es muy relativo. Porque es que digamos que cuando uno está grabando, lo principal es grabar, la toma, sea lo que suceda, pues... Y hay personas que responden unas cosas que uno no dice, marica. ¿Cómo que te acuerdas así que hayan respondido? Ah, por ejemplo, le propusimos un trío a una persona, un video del trío, que fuimos a decirle que si hacíamos un trío a una persona que estaba por ahí y luego le íbamos a decir que cuando dijera que listo, le íbamos a decir que era un trío musical, entonces yo sé que hay la guitarrita, Valeria cantaba. Cuando llegamos directo y nosotros, mira, esa es mi novia y necesitamos hacer un trío. Y llega el marco y es que... ¿Pero por qué me vienen tantas vacías? Me van a ir como desdobar. Como que diario le llegué con propuestas de trío a uno. Digo así, no sé, hay uno... O sea, por ejemplo, a mí uno que dije, ¿cómo putas hicieron? Fue cuando la señora le chupó el dedo al Gusa. Ah, ese improvisó, Gusa, improvisó. ¡Uy, ey! Para mí eso, güey. Yo me cago de risa. No, ¿qué? Marica. O sea, la vieja como le va a chupar el dedo. O sea, yo qué. Yo tampoco sé. No, pero a ver, el que... No, nosotros le dijimos, Gusa, en esta toma, con la señora que sea que vayamos a llegar, vos vas a ser el que va a limpiar el carro eróticamente. Claramente lo debe hacer Gusa eróticamente. Entonces llegamos, Gusa, se salió en boxercitos, empecé a limpiar el carro ahí poniendo el pecho, y yo adentro, yo estaba adentro del carro, sí, claro. No, sí. ¿De verdad, Tomás, yo estaba adentro del carro? Estabas afuera. No, porque yo lo estaba lavando de pronto. Yo me cambié con Santi, pero eso fue... Pues yo me cambié con el que Santi empezó a manejar como ciego. Sí, bueno, no sé. Pero yo ya me había cambiado, sí, yo estaba en el carro. Cuando yo miro que era deño, es que... Y yo, ¡ay! Y luego ya empiezo a limpiar el vidrio así. Yo no creo que es que es muy chima que le chupen a uno un dedito, entonces... Pero una deño... Pero... ¡Qué chima, qué chima! Ya entrando en casa, no. Entonces, yo le dije como que... Yo le dije... ¡Mien, eso te va a poner! ¡Espera, espera! ¡Pero todos lo vimos! O me chupé el dedo, yo limpio el vidrio. Pero la señora al principio es que... Así como... Recatada. Está con lo que me está diciendo. Y ya luego, mándase el lengüetazo, pero como si no hubiera... Pero me pregunto, ¿ustedes como convencen a la señora? ¿Ustedes los hacen firmar derechos de imagen después? Ah, sí, luego de grabar les decimos. Pero sí, por ejemplo, digamos, yo siento a esa señora. Yo chupando un dedo. ¿Ella dice si es así, normal? ¿O ustedes como la convencieron? No, no, es que... Digamos que... Es que eso no ha sido tan grave. ¿Qué? ¿Así te pareció muy grave? Yo viendo a mi mamá chupando... O sea, no fue como... Entonces no le pongan a comer a la pieza porque enloquece. No, eso no estuvo grave. Porque es que no era sexual. Era chúpame el dedo para... Es que la que lo hizo sexual fue la señora. Señora, te juzgo. Señora. ¿Verdad que en esos días... La mía estuvo sexual. Pero es que el gusa inspira eso. Pues la señora estaba recha porque la señora es que vea... Es que vea lo que se dio a él y yo... No, y la señora tenía la boca muy babiada. ¡Ay, no! Pero rico. Porque donde estuviera ese coque de huevo, tenía que estar humedecidito. Sí, ese fue un aim por el gusa. Después yo llegué y... Ah, no, pago. Sí, porque digamos que... Después yo llegué con la señora y... ¡Claro! Le pegué una cacheta. Digamos que hay cosas que... Como nosotros no sabemos... O nosotros no sabemos qué va a decir la persona. Como nosotros no conocemos la persona. Simplemente... Alguien de pronto nos la recomendó. Es como que uno me diga... Me dice, mi mamá no te conoce. Y ella va a estar ahí trapeando en la casa. Llegales... Yo le dije algo. Mamá no ve mis podcasts. Se la recomiendo. Mamá. ¿En serio? Putas. Ah, bueno. Es grosera. Listo. Llámanos. Bueno, entonces es así. Entonces uno no sabe qué va a responder. Pues... Uno a quién conoce. Al familiar. De la persona. Entonces, en ese caso... Con la persona. Es... Marica. Como que en ese caso gusa... Improvisó. Pues... Porque... No habíamos dicho que le la mire al dedo. No, no estaban nuestros planos. De buena voz. Vos sos un cochino. Si es un enfermo, es un enfermo. Quiero que esta mañana me chupen el dedo. O sea, si no quieres que uno es juguetón. ¿Qué ha pasado así? Soy un tierno. ¿Qué ha pasado en grabaciones? Raro. O sea, algo que no habría pasado. Que sea una anécdota. Que se digan, hijo de puta. Eso no puede haber salido. Pregunta por algún video. Estaba a decir, ¿qué sucedió en uno. Entramos a una casa como extranjeros. Y había alguien joven. Había alguien joven. Entonces, nosotros dijimos. Bueno, de estas personas. De pronto el joven... ¿Será que... Nos pilla. Nos pilla. Vamos a... Vamos a entrar de todas maneras. La que nos había llevado a esa casa. Estaba afuera. Pues, la cómplice. Entonces, nosotros entramos a esa casa. Era una señora toda figura. Una señora... ¿Por ahí qué? ¿80 años? No. La que fumaba. Ah, ya, ya, ya. La que... Ah, no. Tenía por ahí 250. Bueno, el caso. No. Muy querida. Y... Y entonces llegamos donde ella. Y estaba ella con la hija. La hija era una señora. Ella también muy querida. Las dos fumadoras. No querían. Y... Y no sabían inglés, ¿cierto? Pues, no mucho. Entonces, nosotros tampoco. Solo que empezamos a decirles cosas. Y empezamos a hablarles. Cuando llegó esa joven y se nos acercó. Es que... ¡Ay! Ustedes me parecen un manqué ese video. Sentí todo. Y yo... ¡Puto toco! En plena toma, pues. En plena toma, así grabando. Cuando llega la... La hija del año. La otra. La que la toma ahora. Es que... Mami, ellos no le entienden. Mami, ellos son... Ellos son gringos. Ellos no le entienden. Ellos son gringos. Ellos no le entienden. Y nosotros... Uy, qué alivio tan hijo de puta. Pues, ella misma se hizo... La víctima nos salvó. La víctima. Pues, no es la víctima. Pues... Yo no le llamo la víctima porque ellos... Terminan... La víctima de alguien que no sabe, pues. Ya luego, sí. Ellos terminan disfrutando. No, ellos... Ella misma nos salvó ahí. Pues, en ese momento. Como que dentro de la misma casa alguien le dijo... Esta marica, parece alguien que hace videos. Y ella, mami, no le entienden. Ellos son extranjeros. Porque el video era entrando a casa. Es como si nos hubiéramos alquilado esa casa. Pero los niños... O sea, no fue la cómplice. No, no fue la cómplice. Fue alguien de la misma casa. Alguien la dio a cagar. Y a quien le estábamos haciendo la broma nos salvó. Los defendidos sin saber. Ay, marido. Ellos hablan inglés. Ellos no la entienden. La tristeza. Pero él no es el de los... Mami, ellos no entienden. Ay, ¿y cómo les sabía ustedes con el tema... Pues, de la fama, del medio, de la gente? Pues, del medio. Yo siento... Que no les gusta. Ese ambiente. Ay, te voy a decir. No, no, no. Verdades. No, porque yo siento... En parte, yo... He moldeado mucho mi forma de ser. También como para poder encajar eso. Pero yo lo veo más como trabajo. Siendo realista, pues. Porque esos... Esos ambientes son... Yo siento muy falsos. Entonces, como que pereza, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes con eso? Qué pido. Es que yo creo que esta es... Como así la primera... Oye, yo le dije. Yo le dije. Nosotros no hemos ido a podcast. Vamos a ir la primera vez y... Ay, nuestra primera vez. Y... Si yo casi he estado con una mujer. Es fácil leer. Solamente vinimos porque... Por... Eh, pues, por lo siguiente. Sí, total. Es que este es un episodio especial. Ojalá alguien me chinga. O sea, es que... A mí me gusta... A mí me gusta estar es como con... Con... Con los amigos. Pues, y... Es que miren que... A mí me ha tocado hacer... A Calzónquita. Yo al principio decía yo... Bueno, en podcast... Va a ser enfocado como gente que yo parche. Que se sienta de energía. Tan. Pero obviamente me ha tocado... Pues, no voy a decir quién es. Pero pues, una vez le ha tocado tener invitados. Nos la tiró muy fea. Sí, sí. Pero es más chinga cuando es con gente como la que no conecta. ¿Sí me entiendes? Como que la energy. No, es que... Si nosotros no hubiésemos... Al menos yo conectado contigo cuando te conocimos... Yo no creo que estaría acá. No, yo sé. Usted es muy piroa. Sí. Sí, Valeria es piroa. Por si me bajé este litrón yo sola. Ay, ¿quién por aquí está? Pero... Pero no, no, pues... Cuando son tranquilos, bien... De uno, pues... Va a tocar pegar a tirar el euro. Solamente que nosotros no parcheamos con gente... Ah, bueno. Pues de la industria, ¿no? Es que es lo que les digo. O sea, no sé. Es que yo no me imagino hablándole a una influencia como... Ay, venga a mi casa, parcheamos. No. Sí, no. Yo tengo mis amiguitos del colegio también. Y son los que me vienen así. Sí, como que... Sí, nosotros... Y aún así has invitado a varias personas. Acá. ¿O no? Del medio. Claro. Yo ya quiero dinero. Ah, por eso. Será eso lo que nos falta. Ay, güeputa. Por eso lo estás haciendo... Lo estás haciendo bien y... Entonces ahí sin... Dejando... Pues digamos que ya... Ya cambié el chip un poquito en el sentido de como... Que ya sé que es trabajo y ya sé que es... Como la gente que... En cambio yo le digo... Vale, vale, te voy a una reunión en el pueblo. Ah, qué pereces donde los ricos, güey. Qué pereza, hermano. Una caja de cabañas, güey. No, es verdad. 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 Pero, bebé, ¿pero toca rico o no? ¿Ah? ¿Toca rico o no? Sí, sí. Sí, el vecino... Si ponemos un ejemplo así para relacionarlo, el vecino es Beethoven. Ay, cómo no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un genio. Es porque toca bien. Bueno, sí, venga, yo soy el ignorante de cabo. No, no, es porque es sordo. No sé que es porque era un perro. ¿Oíste? Ah, no, te quería contar otra anécdota en video. A ver, a ver, a ver. Pues yo sé que ya pasamos de preguntas. No, 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 no. No, no, es bien. Nosotros hicimos un video de censo. Cuenta, cuenta. La de las alchichas. Exacto. Ay, me encanta. Me encanta. Entonces, nosotros entrábamos a las casas diciendo que éramos del... Del DANE. Del DANE, que son los que hacen las encuestas. Bueno. Nosotros para... Antes de grabar ese video dijimos, bueno, hay que llegar con uniforme, con cosas. Y bueno, ¿de dónde son? Y nos preguntan. Santi es muy culturalizado. Entonces, Santi, ¿cómo se llama los que hacen el censo? Me dijo, el DANE. O algo así. Y yo, bueno, el DANE. Listo. Vamos a llegar y vamos a decir que somos de... Vamos a hacer el censo. Y se preguntan del DANE. Llegamos a la casa de un señor. ¿Ese no salió? No. Ese no lo subió. Esa parte no lo subió. No pude... Por mí no salió. ¿Por qué? Entonces, llegamos a un señor. Súper letrado. Soltero. Así, esos tíos... Mala clases. Del tío que uno dice, si estoy en quien quiere ser millonario y tengo una llama de tío porque él sabe de todo. Pero es fastidioso. Sí, claro. Pero sabe. Y llega así. Bueno, llegamos de la DIAN. Ese cucho ahí mismo. Yo no le digo nada a ustedes hijos de puta, tal cosa. Y ahí mismo... No, y nosotros... Y yo, Miguel, que hice mal. ¡Vale, era el DANE! Pero si hubiera quedado muy charro de pedazos y ya... Pero ya el señor estaba muy puto. O sea, el manolés... No, se me... Ah, y había una toma muy buena. Porque Miguel dice que venga, yo le voy a mostrar de dónde somos. Él estaba trabajando en el computador. Y Miguel abrió flip. Y ese cucho... Se emputó abajo. Pero pregunta, ¿por qué? Además que tienen esas tomas por ahí guardadas, ¿cierto? Sí, pero... ¿Y si es porque no le dicen que se va la cara y ya? Y dicen eso como cosas que no salieron. No, es que nosotros tratamos de mostrar eso como que... Pues es que primero no le estamos haciendo un daño a la persona. Entonces, luego de grabar, la persona conversa con nosotros porque ya le decimos. Por ejemplo, la última... La señora del video del cirujano. Cuando Vale hizo la toma tocándole la puerta. Esa era la última toma. Entonces ya luego, al decirle que era un video. Venga, entre. Nos invitó a comer pollo en la casa, güey, al patio. Pero nosotros siempre nos pareceríamos mucho a las personas. Bueno, hay gente muy amable. Acá hay gente muy amable. Entonces, hay unos que dan toc... Pues que si uno dice, yo digo, no, rea. Listo, no. Por ejemplo, ese señor. El señor salió puto de la casa apenas. Porque yo le dije, vea, y métase a... Métase a Ares. Y busque rápido y curioso. Y el señor era tecleando, güey, buscando la información de nosotros. Y salió puto, güey, bueno. Y pues no. Entonces, no censuramos las caras. Porque es como decir, estamos haciendo algo mal. Entienden. Y además era en la casa de él. Estamos haciéndole daño a alguien o algo incorrecto. Y no es así. Pues nosotros luego de grabar le decimos a la persona. Y... Y más si son temas tan delicados. Por ejemplo, el video de nosotros entrando de policía a decirle que él iba a ser un ladrón. Uy, ese video sí fue muy duro. Pero... Son... La señora puso a llorar. Ay, muy claro. Yo nunca había visto una señora llorar así. Vale, ya nos miramos. Y nosotros quedamos escondidos un arma adentro. No, no le damos a mostrar esa arma. No, y yo ya me sentía así. Yo me dije, no, digamos. Y Miguel le decía al hijo que estaba... Y es que ya. Y él le dijo, es que siga, siga. Ya señora, es que... Y yo le dije, yo le dije al hijo, ya no más, no más. Porque ya se está llorando mucho. Venga, digámosle. Y ya luego la señora era parcera. Y la tía de él, que se... Muy charra, muy, muy charra. Mi favorito, por ejemplo, el de la mudanza. Qué personaje, la tía de ese, Madre. Ese también nos invitaron a comer pollo después. Ese nos invitaron a comer pollo. Parece que le puedo decir a los miedos que están ahí. ¡Puesa, qué dedo! ¡Ay, qué chido! No, y esa, la tía... Hace mucho le ha sido todo el trasteo. Para que peca... Es que eso es lo que... A mí me dio risa ese video. Porque yo decía, para que pecado. O sea, los pusieron a subir la mudanza. ¡Pare! ¡No, y! ¡Pero caer un televisor! ¡Ah, sí! Sí, pero no nos han dicho nada. Entonces probablemente no hay quebró. O probablemente dijeron... Eso pasa en un trasteo. No, no, no. Porque está empacado. Está empacado. El televisor dio una altura por ahí desde... Acá. De acá para acá. Dentro de la calle. No, no le pasó nada. Pero es que se marica las muletas. Es que se cayó, weón. ¡Qué risa se vio! Úsalo para yepes. Yepe. No, y por ejemplo en el video del policía. La señora llorando. Y la otra tía. La tía era un personaje. Sí o qué. Era una señora así esas que se nota que es chimpataja. Uf, que hace unas empanadas con un arme. Uf. Y así, ¡ay, Dios mío! Una señora, una persona del higüe. No, el higüe. La gente religiosa cocina muy rico. Sí. Ya luego, ya luego. Nosotros hablando con la señora era un personaje. La que fuimos que era toda religiosa en Airbnb. No nos hizo... Nos hizo salchichas. Es que la gente... La gente era el higüe de la higüe. Y la otra estaba restaurando santos en la casa. Los de la iglesia se los llevó para una pieza y eso era así todo tétrico y los estaba restaurando. No, esa señora más amable que en perra con luego. Porque al principio la policía, el señor policía que pasó, se pusieron muy tristes. Entonces, la señora, la mamá de él, sí se puso muy... Pues como va a llorar. Agita. Y la tía empezó, ¡ay, Virgen Santísima, a favor de Senus! Y ya luego, hablando con ella, un personaje. Solo para la señora. Ay, sí. Para tirar las ideas. ¿Cómo es el proceso creativo? Proceso creativo. Ya hablando aquí de lo profesional. A ver. El camarógrafo de nosotros se llama Andrew. Él es como la mente creativa de todo. Se llama una mudanza. Exacto. No, ya no, no sé. Como que estamos ahí y decimos, ¡ay, qué chima un video de esto! Y ya, pues como... ¿Y el casting cómo lo hacen? Yo sé que ustedes le dicen a seguir como, ¡hey, recomiéndenos, señoras! No, el proceso creativo es, a Miguel se le ocurre un video. Pues, al momento de grabar decimos, yo le digo, Vale, ¿qué tal si hacemos un video de Sirujano? Vale me dice, mmm, bueno. Hagámosle y entonces empezamos a organizar cómo lo vamos a hacer y a buscar. Entonces busquemos el consultor. Entonces busquemos las personas. Entonces busquemos que las personas lleguen. Santi es como súper logístico. Santi el alto es... Más le consiguió... Santi necesita esto. No me consiguió las tetas porque está por fuera del país. No es que esas tetas son difíciles. A mí porque me las regalaron, pero es re difícil. Yo lo busqué, está en Mercado Libre, eso no aparece. No, se aparecía, pero llegaban como en un mes. ¿Llegaba hoy? Eso es re caro. Eso es re caro. Sí, súper caro. Entonces, sí, el proceso, pues, también a veces llega y dice, hey, hagamos uno de esto y lo hablamos y decimos, listo, vamos a empezar. ¿Cómo lo empezamos? ¿Y el casting cómo es? ¿El de la señora? No, eh... ¿El al azar? Nosotros nunca sabemos cómo son las señoras. No están al azar tampoco porque yo sí les pregunto varias cosas. ¿Cómo cómo? Porque a veces nos dicen, ay, tengo una tía que es muy tal y llega una señora que no habla. No, Ari, que una señora en silla de ruedas. Sí, no, 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 ha pasado, pues, ha pasado varias veces. Entonces yo pregunto y les pido que me envíen foto, cómo es, que la señora quiere. Qué foto es desnuda. Sí, es que es como súper importante. Súper importante para el coche. Total. No, y una vez llegamos... Por ejemplo, las señoras que fueron al video, yo ya las había pillado porque me enviaron foto y les pregunté que cómo era. Entonces yo les digo, ¿y si consideras que es como para este video? Pues porque si, por ejemplo, una persona es, no sé, le tiene alergia a los animales y uno llega a darle con un perro, de pronto se pone... No, entonces les preguntamos primero todo como eso. Y aún así, puede que esa persona, pues... Es que la gente como que a veces no, no sé, no nos colabora. Una vez nos hicieron ir hasta, hasta Bello, con carro fúnebre, ataúd, ya estábamos todos para entrar, estaba lloviendo. Cuénteles. Cuénteles. La pelada es que listo, ya, ahí está dentro mi abuelita, ya le dije todo lo del video. Y nosotros... ¡Ay, hijo de puta! Y nosotros... Sí, sí ven los videos de nosotros. Por París. Y nosotros le dijiste. Hay gente que cree que es... Ya le dijimos, yo, no, no, no. O sea, creía que eran las bromas eran actuadas. Sí, pero pues, marica. No, entonces, no, entonces, no, me vuelvas a hacer con todo eso. Todos, ya... Escuchan un ataúd así. Un ataúd. Ese video sí fue el... Ese video... Bueno, ya que me hablan de eso, o sea, que vi... O sea, ¿les ha tocado... O sea, ¿les han doñado videos porque alguien se ría o porque alguien la caga como, por ejemplo, de esta pelada? Ay... No, o sea, es donde nos reímos mucho, en el video de la boda. Nos reímos mucho, pero como que... Lo disimulábamos. Lo disimulábamos. Porque éramos así como... Uno se conociera rezando, esa es la técnica. Pero sí nos reímos mucho con los dos personajes que habían ahí. Juanvito y Michael. Uf, qué risa eso sí fue. Mucho. Ellos se pegaron a Merafarra. Sí. Ellos disfrutaron ese video. Qué putas personas. Pero sí nos reímos con ellos, pero no se dañó el video. Pero el resto solo... Pero, no, por ejemplo, una vez en el deodontólogo, estábamos adentro y estábamos en época de tapabocas, que nos ayudó mucho con la risa. Y Miguel... No, es que Miguel es un hijo. Miguel le preguntó algo al señor y el señor tenía la boca llena. Antes del señor le respondí, es que... Entonces Miguel, a Santi que estaba anotándolo, le dijo... Y yo no esperaba venir eso porque fue improvisado. Y yo mismo hice así y me tocó hacer como si estuviera tosiendo y me tuve que salir a reírme. Que no era capaz. Ay, que es que es duro. Mucho, mucho. Aguantarse la risa es muy duro. Y en el de... Es una técnica que han mejorado, o sea, se sienten que ya son más... Sí, claro. Y en el del exorcismo me oriné. Yo no sabía eso, yo no sabía eso. Y te quedaste mía todo el video. Usted no me había dicho vale. Claro. Sí, en el que la señora que se esconde detrás de un mueble, yo me oriné. ¿Qué escondí? ¿Cómo se va a esconder, güey? Yo hice así, se me salieron las orines. Hice el video hasta el final, pero yo sí, yo estaba orinada. ¿Y no le da chichi? No, pues, es que se me dalió un poquito. Y luego se montó en el carro. Obvio. A nadie crees que me quedó en pacheri. ¿Cuál es el que más la caga mientras la graba? Ahí los tres. ¿De los tres? Nadie. Somos unos profesionales. Es que nos lo tomamos como... Pero si tienen que esconder... No, gusta, por ejemplo, es así todo. Y al momento de grabar ya se pone muy juicioso. Sí, o sea, yo soy más ricochero, pero al momento de grabar ya como que... Santi también. Santi, digamos que hace que todo se... ¿Cómo se dice? ¿Se qué? Se disturbe, no sé. ¡Epa! Se masturbe. Se masturbe. No, se hace que se... Pues le conversa todo, le pone... Entonces yo soy como... Bueno, vamos a empezar tal cosa. Y Santi los... Les conversa. Entonces los... Los distrae. Y... Y ya empezamos a grabar ya así. Es que nos metemos como en el papel del video. Por ejemplo, en el de policía. Somos policías. Entonces no da tiempo como... Para cagarlo, para recochar. Él es un ladrón y no lo conocemos. Y por ejemplo, lo del tránsito, lo del Jin Day. ¿Es porque no consiguió el uniforme? Ay, exacto. ¿O porque improvisas? No lo conseguimos. Ah, pero lo del Jin Day me parece una super idea. Sí, pero esa sí la teníamos pensada, ¿cierto? Me gustó. Me gustó. Me gustó. Sí, yo aquí estoy pelando el cobre como fan, no me gusta. Ay, me encanta. No, no me parece. No, sí, ese es un tiro que yo tenía como pensado para algún video y en ese... Eso es lo del Jin Day de mi viaje a escolar. ¿Todavía los colegios hacen eso? Yo creo que no. Pero no sé, es que hay mucho... ¿En tu colegio había que dar plata por el Jin Day? Sí. Ah, sí. No, dos mil pesos. ¿Qué? Malparís. ¿Qué rabia, güey? Para decir, horrible, porque a veces había gente que iba de ropa y no tenía la platica. Ay, no, pero ese era el día como para criticar, ¿no? Horrible. A mí parecía una re maña y yo me ponía, es que unos cauchos en los zapatos, una re maña. No, yo me acuerdo que yo me iba con la camisa del Real Madrid, güey. Yo dije, uy, la voy a romper con este outfit. En cambio, yo tenía que buscar muy bien qué ponerme para que no se notara que soy de bello. Sí. Es que... Que no se hubiera rota la ropa. Ser bello huele. Sí, sí. Uno como que sabe quién es de bello. Ay, uno ve y llega con la ropa rota. Pero a veces no me cree. Pues cuando me ven así como de lejos, como, uy, niña por un lado. Y después les hablo y ya. Valeria tiene dos nacionalidades para mí. Vale, o es de bello o es de marinilla. ¿Por qué marinilla? No sé por qué, pero me... ¿Por roja? Sí. Sí me lo han dicho. Y porque hablo como... Yo hablo muy paisa, pero soy como más montañera de lo normal. Y Juanvio Gusa podría ser como... Tienes dermatitis. ¿De qué barrio podría ser el Gusa? Podría ser como de Pedregal o de La Ceja. O Madrid. O de La Floresta. O de La Floresta. Él trabaja en algo pesado. Pedregal. O sea, si yo lo veo en algo, él trabaja en algo de carga. ¿Cómo de carga? No me ves el brazo. No, la palanca. Sí, pero es el administrador. Ah, bueno, sí. Sí. No, pero de carga no. Miguel, si se ve serio. Yo, Miguel, trabaja en Bancolombia. Sí, Miguel tiene por la pinta de Bancolombia. Sí, Miguel tiene por la pinta de Bancolombia. Sí, Miguel es chico de Bancolombia. De asesor. Él es el que se siente y yo te... No me lo doy cuenta aquí. Ay, no, malvado. Ya me dio rabia verlo. Ya hay una idea de video. Un crédito. Crédito. Es que yo como que lo he visto caracterizado de tantas cosas que para todas aplica. De doctor también. Sí, es que dice bebé, parece. La verdad de todos. Sí, Miguel es una persona que puede hacer un... Como ese juego de sexo, de roles. Epa, epa, eso está pensando. Eso mismo está. Y Belén, ¿en qué trabajaría? Vale, podría ser odontóloga. Tiene cara de odontóloga. Ok. De comunicadora social, de pronto. ¿Por qué fuiste tan específico? No, es posible. ¿Por qué hablo duro? Sí, hablo muy duro. Por gritona. ¿Nos han callado? Sí, sí. ¿Por qué habla mucho? Fausta, nos cayó en el avión. Es que está ahí, me puto, no me calla. Pero es que yo iba como... Como que todo me he deslumbrado. Porque, no, pues uno en Argentina. Claro. A veces una cosa que uno en otro país es como que si ve las cosas... O sea, como que con filtro. Claro, en cambio esa gente es como que ya ha viajado y ya conoce todo eso. Entonces es como, ah, avión, me duermo. En cambio yo era por la ventanilla y tal. Aunque no recuerdo más veces que te hayan callado. Solamente como... En el avión sí fue como esta hijueputa. No, y la gente es muy respetuosa porque... Una hijueputa hablando bien duro. Pero como la calla... Uy, Miguel, mira eso. ¿Cómo ha callado a alguien respetuosamente? Bebele, ¿qué es esa hijueputa que se está destrozando? No, sí, fue como... Cuando llegamos, como... Vale habló mucho. Y yo, ay, qué pena. Pero es que... Ay, no. No, no me acuerdo de las demás veces que la hayan callado. Es que yo estoy acostumbrada a subir la voz. Solamente esa y fue el parcero, pues, porque ya estaba... Ya estaba... No, fue el pase... No fue Fausto, fue Laura. Ya estaba en confianza. Fue una persona que también fue... No, es que en Argentina todo es mejor, güey. Definitivamente. Uy, sí. Cuando Miguel y yo fuimos. Total. Que Miguel me llevó a esquenar con los marinos. No, no. Ya, pero parchate que después yo te puedo llevar a Guatapé. Sí. Ah, no, eso es... No, pero es que allá en Martín. Sí, me dejaron. Vamos a... Pero, ¿y qué me toca poner? No, no, el pipí. No, pero lavado. Ay, sí. Ay, no se lo lavó. Ay, yo con esmegma. El ganado en chivo. Ey, chúcame la ignorancia. Esmegma es para qué? Esmegma es el... Y de las tostadas y como... El queso crema. Para tardear. Esmegma es el sobradito ese de chivo. El... El queso crema. No. Sí. Claro, el blanquito. No. Como si le hubiera quedado el bloqueador ahí. Pero eso... Pero ustedes chuparían un pene con esmeg, ¿no? No. A mí no tiene que... No, no tiene que... La pregunta es si ustedes chuparían un pene sin esmeg. La pregunta es si ustedes se lo tomarían una michela sin la asada. No, pero... Ay, yo al gusar... Es que el esmegma del gusar debe ser potente. Ay, gasga. Ay, no. Oigan, no. Como un chipichudo. Ey, pero... ¿Por qué hablamos al tema de sma? Volvimos al tema. Desde el chivo del gusar. Yo sí me lo... Yo me lavo muy bien el chimbo. Él cree que salió salsa chowee. Nunca le salió esmegma. Pues... Ahora que lo pienso, no. O sea, es que cuando no sal... Ay, él no sabe que nos hacemos le votos pa' que sepa que... No, no. Yo sí sé que... Sáquelo. Sáquelo. Bájenese al borrito a ver si no tiene esmegma. No, ay. Como Vicky Dávila. Sáquelo. Sáquelo. No, no. O sea, obviamente, de más que sí. Pero que yo me acuerde, no. No sé si. Y usted le pasa que tiene mucho esmegma. O sea, digamos, si se hace una paja en la noche. Al otro día va a tener esmegma. Sí. Es que van a decir. No. O sea, si se hace la paja en la noche, usted dorme y... ¿Y cómo se limpia? Él no se limpia. Con la mamá y nada. Él duerme con la mamá, entonces, en ella. Ay, no. ¿Ah, sí? Se lo cojo así. ¿Por qué no? En serio. Pues, pero ya no tiene que servir, no. O sea, todos tenemos un precio. Sí, obvio. ¿Por cuánta plata le chuparía el pipí a Miguel con esmegma? Gratis. Está con oro, ya me ha dicho. Pero con esmegma. Es que a Cusa le lleva ganas. Es que a ver, yo a Miguel... No, yo a Miguel me lo besaría. Para hacerle el daño también. Para hacerle el daño. Pero de chuparle el peneno porque ya lo disfrutaría. Yo no creo que Miguel disfrute la vida. Así me hago entender. O sea, yo no quiero que... O sea, tú sientes que tú lo chupas muy rico. Pues yo creo que yo lo debería chupar bueno. Sí. Pues yo nunca he chupado pene. Nunca. No, pero yo he chupado cuca y me dicen que chupo bueno cuca. Por ende chuparías chévere. Pues yo creo que es como el mismo... Es como la lengua, ¿no? ¿Pero eso es como garganta profunda o normal? Pues el chimo no es un palo porque se... Pues no sé. ¿Cómo así? Pero, o sea, eso es garganta profunda. Pues no sé, luego, pues... Métase el dedo a ver yo también. No. ¿Es qué? Y Miguel, ¿por cuántas plantas le chuparía el pipí con el megma? ¿Aguza? ¿Aguza? Es que no hay que... ¿Aguza no dio precio? No, pero... Ni siquiera dio precio. Pero bueno, el manto gratis. No, aguza no. No, yo, yo sí... Tiene que ser que empiece a llegar muy puntual. A grabar. Ay. Porque es que... Porque es que... Ni pon mucha plata para ir. Miguel es la persona más asquienta que existe. Es que cuando nosotros decimos de hacerle el daño es porque decimos que él le haría asco. O sea, usted, por ejemplo, yo... Usted no puede tomar del mismo vaso de Miguel. Se muere. Se vomita. Va a ir a los dientes con... Miguel es como... Facilito para los fluidos. No, no es vacilito, sino que cuando me doy cuenta de eso, como que... Es algo muy curioso. Me dan llagas. Pero es psicológico. No, no, no. Si es psicológico. Vos tomas del vaso y yo tomo y yo siento la llaga. Al otro día no. No, ya. Y se las he mostrado a ellos. Y las llagas también. Pues te digamos... Entonces usted no le va a jalar, vieja. ¡Ay, no! Me regalen más agua, porfa. Miguel no, no. Hay muchos manes que no les gustan. Él la manda a desinfectarle. Se pone tapado. O sea, digamos, un requisito para culiar con Miguel es bañarse antes. Pero un ácido. No, no, porque... A ver. No es que yo mantenga de cuca en cuca. Entonces yo sé a dónde llego. Ajá, ajá. Pues creo. O sea, vos estudias del terreno. No, no, Miguel es... ¿Qué? Sí, Miguel es con eso, es recto. O sea, él no se anda acostando con... Con cualquiera. Pues porque no lo sueltan. ¡Pero! No, en... Es porque hay creaciones. Entonces... Ojo, me los confunde, por... Marquelo con... Parece chiste. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué es en serio? Ay, me la hizo. Llagas, llagas, ahorita... O sea, si yo tomo... Y Miguel toma, él mismo como que por la cabeza se le empiezan a pasar como... Aunque ha sucedido, pues... Estás chupado. Sí, sí, sí. Ah, no, es que yo te digo... Sí. Yo te digo algo. Para mí... Cuenta. Uno compartir vaso con alguien... Por decir algo, el vapo. El vapo es algo que está en cualquier parche. Eso es una... Ustedes dicen chanclas o sin tenis, pero no es el que le falta el vapo, ¿cierto? Ajá. Hoy en día. Y antes, digamos, fue un sábado. Y el sábado estuviste con tu pareja. Valeria estuvo con su pareja. Digamos que tú era pareja. Ay, fluido. Valeria estuvo con su pareja. Estuvo haciendo el shoki shoki. Ay, no. De todo, de todo, de todo. De todo lo horrendo. Y ya luego, ¿no? Chupándole pipi al novio de Valeria. No, Marín. Ah, no, es que... Exacto. Ahí, todo bien. No, pero... No, pero eso sí está estudiado. O sea, los fluidos en la boca duran meses. Meses. No, yo he escuchado... Pero, güey... Sí, no, pues... Se pone uno a pensar en eso. Sí, total. O sea, yo lo estamos viendo por Miguel porque, pues, entendiéndolo a él. No lo estamos juzgando, lo estamos entendiendo, pero... ¿Y tú sí lo estoy juzgando? Miguel, pero entonces, digamos, yo soy tu polla. Ya llevamos un año saliendo y comiéndolo. Vos me vas a dejar relajado. Dudo. No, yo... Yo no me imagino. Pero esos de los que me dicen, bebé, pégate una estregada. O, digamos, yo llegué a trabajar y me vas a chupar la coca. No. ¿Dónde Miguel no? Donde le veo un pedacito de papel higiénico mal parqueado. No, Miguel, no rasgaste. Pero el papel higiénico es que se limpió. Maluco era un pan... Un... No, pues... Un pelo por ahí. Es que un popo. No, eso ya la pareja es diferente. Ahora, si me decís, a una hija que cae con... Uy, no. Jamás le bajaría. Uy. Pero se lo metes. Con condón. No ha sucedido. ¿Sabes? No ha sucedido. No ha sucedido. Es muy piró. No. Ah, pero no por eso, sino porque... Que no picha. Sino que es que... Eh... El verbo. Digamos que el verbo, la forma. Miguel es un tierno. No. No. No, 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 no he... No he de estar con vias, pues como que recién conocí. No. Las conozco primero. ¿Conocer es cuánto tiempo? Miguel es de esos románticos que ya no hay. Sí, o sea, él es vieja escuela. Pero de verdad, de verdad. Petear, conquistar. Sí, para echarla. Entonces, pero te digo que eso no ha sucedido. Y si yo le era pescado, chavo. Digamos, si vos tenés tu polla, padre. Súper relajada. Y si te lo peor la deja. No, hombre. Mentira. Quiero un tan chavo. Pero digamos, yo soy tu pareja y te digo, bebé, ya llevamos un año, quiero hacer un trío. Ah, no, Miguel se muere. No. Miguel prefierre matarse. Esa es una pregunta muy interesante. Conorrea. ¿Con otra vieja? O con el gusa, pues para ver la confianza. No, es que con ese requeza, yo ya también lo estoy pensando. Pero yo no tengo. Imagínese que esté con gusa. Imagínese que esté con gusa ya que va a sentir ella. Sí, es como una ballena azul allá adentro. Sí, ya, como que ya eso no se cierra igual. Ay, no, volvimos al pipí en gusa. Pero se haría un trío. No, se no haría un trío. Yo creo que sí. Él sí lo haría, pero tendría que ser como en su primera borrachera. No, tendría que ser con ella y la hija de ambos. Ay, no, pero qué es. Ve, no nos van a monetizar este cojito. Ah, es que. Como si esto es por dinero. Mentira, no, YouTube te amo. Ah, por el dinero que me das. A ver, dicen, por acá. Nunca, ¿alguna vez les han pedido o han falseado alguna broma? ¿Cómo así? ¿Cómo que ha pedido? Por ejemplo, como la vieja que le contaba a la mamá, bebé, qué putas. Ay, no, es que sí puede. Pero pedido sí, pero como alguien que no sabe. Pedido, ¿cómo así? Como ahora tú, ah, mi mamá es muy charro, le pueden hacer una broma a ella. No, 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 ella está diciendo que si hemos hecho una falseada. No, no. Es una broma falsa. Ah, pensé que estaban hablando de cosas. Porque es muy común en los influencers, yo he visto muchos, yo los he pillado. No, 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 y por eso también, el contenido que subimos, no lo subimos todos los días. Porque buscan, por ejemplo, literalmente el lunes de esta semana, fuimos al consultorio y nadie llegó. Sí, fue el ludo. Porque las personas no, pues, las personas que iban a llevar a los familiares. No las convencieron. Pues, cancelaron o tenían que trabajar. Y como el familiar tampoco sabía a lo que iba, pues no fue. Entonces, pues, hay días que, marica, por ejemplo, ese video, ese video el lunes de la semana pasada. No, no grabamos y fuimos allá todos y estábamos listos y canceló uno, canceló el otro. Miguel, te preocupo porque yo le hablé para el podcast y después es que yo le puse las tetas. Ah, no, no, no. Que no, nos vemos gracias. Y yo, no, 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 regla, regla. No, pedí las tetas. Eso. Me las lavaste, pero porque yo sé que te tocaste con él. Pues, no, o sea, yo me hice, pero es que... No, ¿sabes qué? No, no, yo no le puse el pipí. Andrew. Ah, pero sí, yo pensé. De la cámara Sino que es que yo pensé, marica, una paja ahí Eso es como de silicona, entonces como que raspa No, le echan lubricante No, no sé por qué sabe eso No, pues No, no, no No, hay que decir todo vale Ey, te las cosí un poquito Porque estaban muy rotas Y que él se las arregló Y es que a mí me llora más la pena De prestarle ese sobrado de teta Y yo ahí no No, no, yo cuando Me fui para ese bote ¿Usted vive allá? Eso es lejos Es que la gente famosa en mi canal vive en las afueras Por eso hay un bello En tu unidad No, unidad no En tu parcelación Y hay 15 malucos escondidos Ay, pero ese man tan piropa Marica, eso es arriba Les voy a contar el chisme de esas tetas Yo siempre había querido unas tetas de esas Pues para los videos Y la abuela Sí, para los videos Y para acudir con el gula Pues me imaginas Una Yo me las había puesto una vez Porque una amiga Una amiga Que antes era amigo Me las pesó Para un video Mi amiga ¿Cómo lo digo? Para que no se dene raro Amiga No, no Mi amiga No La persona que conozco La persona que conozco El ser humano Que me lo había prestado El alma Se desapareció un tiempo Y el tiempo volvió Me como Ah, bebé Vámonos Que te quiero dar un regalo Y eran las tetas Porque ella se las había puesto Sí Yo quiero un man así No, ella ya se puso Ah, ok Es una persona trans Ok Entonces me la regaló Ah, qué chingo Te amo Entonces ella usaba eso antes de Esas eran las tetas Ay, pero me eras tetas Y por qué dices que no sabes Cómo decirle Pues Si es tu amiga Pues no, porque me refiero A como era antes Entonces como Para no No O sea, porque eso puede ser una ofensa Como decir Ay, es que era chico Pero si usted es gay Usted puede decirlo No Yo puedo joder con bello Porque soy de bello Bueno, así es verdad No, yo me chingo mucho Pero es más como Insultarme yo mismo Porque como que No me gusta entrar en territorio Sí Yo me tiro mucho Yo me chingo Yo soy humor Oye, me encanta Que me chingo Así Por ejemplo Todos mis amigos son héteros Para el cual de todos Me coge parche Sí Ninguno me coge ¿Cómo? Eso es lo que uno dice Yo te hago una pregunta Es que eso yo quiero Yo creo que también me tiren Les falta tirarme Sí Tú eres de Tú eres de esas personas Que Borrachas Emborrachan Amanes y viejas O solo manes ¿Cómo así? Los emborracho Para comérselos Para comérselos Para comérselos No, antes me emborrachan Que me emborrachan Es que yo Borracha Se me seca Entonces empiezo a piquearme A todas las viejas ¿En serio? Sí Me dejan de usar los manes Me dejan de usar los manes Porque borracha Me da fácil los manes Igual me los como pues Pero Bueno Yo le haría de todo Ricos Y Yo una vez Le bajé A dos chicas ¿Qué? Y me dijeron Que el mejor sexo Es el que les han hecho Y yo era mi primera vez Es que yo Tengo una regla Yo todo lo que hago Lo hago rico Si no pa' qué Si no pa' qué Total Yo por eso conecto Con mucho Almas que conectan Yo conecto mucho Yo siento la vibra Sí Desde acá se siente Total El palco Ay no Qué respiración Yo he preguntado Ah Es que yo siento Que tú eres de ese tipo De Guys De guys Que hace dudar A los hombres Heterosexuales Pero mira Que es que ni siquiera Lo busco O sea No es como que Yo me ponga Pero es por lindo Porque a mí A mí me da miedo Porque uno no sabe Cómo reaccionar el man Entonces yo solo me parcho Me empiezan a echar casquillo Y ya yo devuelvo el casquillo Si me entiendes O sea yo Yo analizo la vuelta Yo soy de mi parchado Yo voy Mira de noche Y ya se los chupo Así pues como de Pues de pa' De pa' Conocernos Pa' romper el hielo Tú eres de las que En la primera noche Sin conocerlo O sea Lo conociste esa noche Te lo comen No bebé Porque hay una cosa Para las mujeres como yo Tenemos que hacer Un proceso Para poder Porque si no Uno la caga ¿Qué? ¿Un lavado? ¿Cómo así? Ah Porque imagínese Usted con ese Smeckman Yo con este chocolate Nusita Ay pero qué ¿Por qué no? No porque se lo puede chupar Ay imagínese Con Smeckman Y yo con Chet Sí ¿Qué? No hacemos un salpicón Miedo Por maicitos No 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 Lo ponen ranchero Una si hecha casquilla Pero como yo soy una mujer especial Yo sí tengo que Anticipar eso Tengo que anticipar esa culera Para estar preparada Pero de pronto se lo chupan Entonces ustedes no pueden tener sexo casual Bueno no pero no puede chupar Ajá Ay no porque estamos hablando Tanto Recién conocido Normal Pero yo ya Bueno No pero vale si es una pregunta Que es Respondible Y entonces ustedes no pueden tener sexo casual No sí Yo conozco muchos amigos que lo hacen Yo no lo hago ¿En serio? Porque no me gusta cometer errores Ay pero No es que Te da asco Sí ¿En serio? Aparte digamos uno Si es casual por lo regular Tiene que ser en una discoteca o una fiesta Y yo soy sudorfóbica ¿Qué en serio? Me aterra el sudor Ah Entonces como que No O sea yo sí soy Yo sí soy usuaria De decirle al mal bebé Que es parche Nos bañamos Prefiero eso A mí me gusta que huela en la loción Rico a jabón A mí Ay que es que Que huela hombre Gas Ah no Poder ese con Miguel Tal para cual Es que yo tengo un prototipo A mí me encanta Que se echen bloqueador Que hagan bromas ¿Qué más? Que van colombios ¿Qué más? Que no les gusta tomar vasos de otras grillas Ojitos claros Ojitos claros Hablando de eso Pues ellos Están nerviosos Ellos tiraron mucha Te pusiste nervioso Migue Ellos ¿Qué Migue? Dime No, no Era hablando de eso En el video del taxi Que los cien mil Los cien mil En el video del taxi Migue no te estreses Acomódate Migue no se estresa Migue pero ¿Por qué te fuiste? No En la vida he visto yo a Miguel estresado La ves el ano y hablamos ¿Qué? ¿Qué? Que se la ve el ano y hablan Bebé mía no es espectacular Más que el Migue Más que el Migue Yo mandé a hacer estas bombas Con mi color Yo mandé la fe yo Pero te han dicho que tienes el ano muy lindo La ves el ano y hablamos Sí Porque así Normal Después del gusa así Después de Migue Así Gold Entonces Fuimos a Como te lambré Los labios De hermoso Y ese es el calor ¿Qué estás haciendo? No Calor horrible Migue entonces Pero lo bueno de Migue Es que él no suda Vio Somos tal para Juan O sea como dije acá está como frío Pero yo me he dejado por acá Y está como Si es que se siente en el ambiente La gusa quiere chupar ¿Cuándo no? Miguel entonces ¿El taxi qué? Bebé silencio por van Entonces hicimos un video de taxista Y atrás se montaban una pareja Ah esa tira es buena Marica Y llegan ellos Es que ay páramo acá Que tengo que comprar una avena Pues quiero comprar una avena Entonces yo me brillé Pues continuamos grabando Ellos no sabían Yo puse la cámara ahí como Una escondidita Adelante Y se monta ese man Y trae una avena Que olía todo rico Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me dio intriga No se puede mencionar La palabra avena No se puede Entonces Es mejor así Me dijo el man Le compro una Yo a bueno hágale Le pasé la No me acuerdo si me invito Bueno El caso fue que Llevo trajo dos avenas Y me la pasó En la toma pues Yendo a donde él tenía que ir Y yo voy a la avena Y yo tenémela Cuando ya continuamos Al ratico Yo pásame la avena Y me la pasó Yo tomé Cuando esa avena estaba vacía Y vos quedos bajo Y como No marica Se murió No no Yo no me di cuenta En el momento Me di cuenta Editando el video Y te salió la llaga En la edición No recuerdo No recuerdo No recuerdo Pero si Es de los videos Que más he disfrutado Solo por ese pequeño Detalle Que nadie más Es que a Miguel Le pasan cosas Por asquiento Una vez estamos En una casa Y fue un señor A organizar un televisor Y le ofrecimos agua Y cada uno tenía su vasito Y Miguel fue Y tomó el agua Del señor Que arregló el televisor Por asquiento A nadie más Le pasan esas cosas Por caco Y Miguel no sabe Pero Le chupamos ese Evo azucada Que se descuida O sea Sí Ellos Mira la que hicieron una vez En el video de Busca del tesoro Venga Es que hablemos De ese video Que putas Hasta viajes Y todo Yo que Bueno Volvamos Total Sí Ese video Dijimos Vamos a montar Alguien en un avión Ya lo montamos En taxi Ya lo montamos Vamos a montarlo En un avión Sigue submarino No, sigue montarlo En bus Ay, no Ya lo estamos gestionando El caso Diga pues No, no, no Yo estoy aquí Leyendo las preguntas Que les decía Diendo Pero sigan Entonces Si te diste cuenta En ese video Nosotros íbamos Buscando unas pistas Y las pistas Las iban llevando ellos En un carro Más adelante Digamos que Ellos salieron Veinte minutos antes En un carro Para ir poniendo las pistas Y yo iba en el carro Con el otro Y yo Ah bueno Acá está Ya la habían puesto Vamos por la otra Ahí estaba Llega este hijo de puta Le dije a Santi Ponela ahí En esa bolsita Cuando claro Yo llego a la pista Me muestran donde es Y yo cojo la pista Yo miro Yo miro a la persona Cojo la pista Meto la mano Y miro Una bolsa llena de mierda Huevón Pero no sabía Si era humana O de perro Es una de cristiano Es una de católico Marica Y yo miro Y yo Valeria Hija de puta Yo bueno Yo no le dije nada En ese momento Yo saco el papelito Valeria Y él no podía hacer Ni decir nada Porque estaba en pleno video O sea Él no nos iba a regañar Ni iba a chimbear Ni iba a parar la toma Ay que chido Una bolsa con mierda De un año Ay miro Si eso era Si eso era Si eso era Si eso era Una bolsa con mierda Pero le pasa Una bolsa con mierda Y yo buscando pistas Disfrazado Indiana Jones En ese calor Esa mierda Llega Y el calor tan impresionante Que estaba haciendo Si mierda Al sol No pero bebé Que esa mierda Pues literal Exacto Me muero Así Popo es popo Yo por eso le digo No fallos No fallos Ah es que bueno También sos Como asquienta En ese sentido Como así Tú cogerías Un popo normal Es que yo soy Yo creo que la persona Menos asquienta Que yo conozco O sea si Gustavo llegue Chúpeme el pipí Con el megma O se lo chupo Por plata Por cuánta plata Tampoco que lo haga Por gusto Le doy 20 millones De pesos Se lo chupa El pipí Con el megma No es que Sin es megma Tampoco Verdad que es que 20 millones Ya puedo leer Aquí ¿Cuál es el mejor Y el peor creador De contenido De Colombia Para ustedes? Uy no Paso Se puede pasar Si no se puede pasar Si no se tiene que Tomar todo ese litrón Ah no No sabes que No me gusta Rajar de nadie Pues pero No yo tengo Muchos peores Ustedes Pues prefiero No rajar de nadie Porque Es que realmente Yo todos Pues como que La buena para todos Y no los conozco Pero Yo en serio Por eso se lo quiero Chupar a Miguel Porque yo siento Que la energía De él conecta Conmigo ¿Sabes? Valeria Raj Raj Es la que puede rajar No Sabes que Para mí El mejor Ay ¿A quién se va a comer Ya el re No mentiras Es que Para mí Miguel le no hago show No pues no vale El de ustedes Es muy importante Pero Pero El mejor Mentiras Me gusta mucho Juanda Me gusta mucho Ay Juanda es lo mejor Sí me parece demasiado Chupar Juanda es un genio Me parece Pues y no lo noto Tanto como Por el humor Sino la edición Todo lo que hay detrás En lo que Esas gonas En las que uno Ya se fija Después de Crear videos Juanda me parece Espectacular Y mire que la personalidad De Juanda Yo tuve la oportunidad De conocerlo Cuando vi en Bogotá Y es muy ustedes Sí Se lo juro Uy Él es súper En su círculo O sea se lo juro Él es súper Qué chimba Juanda Juanda Un video con Miguel No sería top Sí sería muy chimba A ver Tú El peor Gusa No me decepciones Ah no Gusa sí dice Tranquilo No yo sí diría Para mí Para mí el mejor Para mí el mejor es Aparte pues de Mi hermoso amigo Es Juanda y Saruma Saruma me parece chimba Por la parte de visual Ajá Me parece chimba Por todo lo que hace Y el peor Y el peor Valdir No no El peor Nosotros consumimos casi A mí no me gustan esos que promocionan que casinos Que la ranita No me gusta Pero no voy No critico el contenido de ninguno Pero Vamos a jugar ¿Quién es más probable que? Ah no Va Hágale Van a señalar O sea como que van a decir Hágale page ¿Quién es más probable que ponga cachos? Gusa Es que eso no tengo planeado Pero escúcheme Escúcheme Es por una fama Que ellos me crearon Pero no es así Nosotros No Pero es porque yo sabía que ellos me iban a decir eso A ver ¿Qué pasó? Yo solamente he puesto cachos Tres veces Este año Este año Este año no No yo solamente he puesto cachos A ver ¿Cachos? ¿Cómo se dicen? Cachos No 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 Vamos a hablar de cachos Y vamos a hablar de intención de cachos Que las dos cuenten Exacto Entonces súmalas Intención de cachos Una No es que Yo iba a saludar a Bogotá O sea yo fui hasta Bogotá A saludar a una mujer Muy hermosa Cachos Hágale cadenas Hijo de puta Es que no se puede Es más Puedo haberla no visto Mi marido va a otra ciudad A siquiera ver a otra persona Cachos Y la otra Era muy amada Pues ya está bello Total Pero pues no era saludar Sí Es que yo soy un amado Yo soy un lindo ¿Y la otra? La otra fue Es que yo tenía una novia Pero Esa novia como que no conectábamos Tan huevo Solo por eso Pues no Ella no se lo dejaba conectar No Solamente me decía Alguien más Ah bueno Pero es que igual Competir contra amiga Y contra mí Es complicado ¿Quién es más probable Que le pongan cachos? Es que a mí me han puesto Muchos ¿Usted le ha puesto cachos? Ah no a mí no A mí toda la relación No me ponen cachos Pues a mí no que yo sepa Es como el COVID No sé si me dio A mí me han puesto cachos por ahí Tres peces Que yo sepa Ah no A mí no Esa es muy importante ¿Quién es Ya estoy borracha? ¿Quién es más probable Que le chupes la tetilla Al papá de Valeria? Cuda Sí total Solo por decir Espere Pero espere O sea yo porque O vale Vale O sea yo no le chuparía La tetilla a Gau Lo que pasa es que Lo que pasa es que Hay que empezar a Chuparle Chuparle Pues ya sí Chupado algo Chupado No lo que pasa es que Hay que entrar en detalle Gusa chupárselo pues Y chuparle la tetilla Y te damos 100 lucas Un ejemplo No pero por 100 lucas no Bueno el ejemplo Bueno es un Póngale el precio a usted Un millón Bueno por un millón Por un millón Claro Hasta yo Pero yo creo que Yo le digo Un millón Si le pasa La lengüita a Gau Usted se lo chupa Claro Al pepí A la tetilla A la tetilla A la tetilla No Gau es bien Para la tetilla Recién bañadito Uy Uy Yo te digo algo Gau se va a dar Es otra vuelta Sí Uy Y más muy peludo O sea yo a alguien le salí Parece que no siten pelos No No Usted es peludo No no digo que no lo haría No digo que no lo haría Solo que Gau suda Es otra vuelta Capaz muy peludo Muy ¿Sabes qué prefieren Alguien peludo o lampiño? No Lampiño Lampiño Yo siempre he estado Con males de lampiño Por eso Vale le gusta Ni sin barbito A ver Dice ¿Quién es? Ay Es pesada Piénsela ¿Quién es más probable Que se vaya del grupo? Ay Qué mal parido Miguel la está pensando ¿Quién? Hágalo eso primero Pues que estamos acá Ah pero bueno De nosotros tres De nosotros tres Qué mal parido Yo estaba pensando En nosotros tres ¿Sí? Sí Me parido Sí No sé Yo diría que Vale Vale es una falsa parte No Antes soy real Pues sí Ya que lo piensas Sí Pero qué rabia Vale diría No creo Pues pero Sería No no Yo lo pienso Más por el Con más probabilidad Yo lo pienso más Por el lado De si Si se enamora Y Ay Es de las que se enamora Y lo deja de hablar No 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 Es un ser mal parido Miguel tiene pura cara Es que la vieja le dice Nomás Ay vamos a hablar de eso Es que eso ya pasó Eso pasó Es que la chima No 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 Eso es un falso Eso es un falso Nos abandonaron Que porque yo decía Muchas groserías No yo le caía mal A la ex Que porque yo era muy Y aún así Salió con ella Y aún así Se la llevó al cine Pero no El caso Era otro amigo Era otro Era otro amigo Era otro amigo No no lo dijo Porque vale esa faricha Sino porque De pronto Por cosas de la vida Tiene Digamos Una oportunidad De De hacer algo Como sola Y No No sabes que Yo es porque Siento que hay Muchas otras cosas Que también me llaman Pero las redes Me han enamorado mucho Pues yo siento que Uno a veces también Digamos Ustedes como grupo Pueden funcionar O sea Pueden tener proyectos Independientes Pero igual ser un grupo Llega Netflix Si llega Netflix Y a Gus A Gus A Gus O sea que es una serie Y usted no va a decir Gus No lo hagas No sé Es que a mí me gusta mucho La escena pues Como el teatro Y mutar a ese A ese ámbito Más que el audiovisual Pero como te digo El audiovisual Ya me enamoró mucho Entonces No tengo la necesidad No lo digo porque No No lo digo tanto Porque se enamora de alguien Y esa persona Le prohíba o algo así No Más porque Porque si Una oportunidad Digamos que Que tiene Con lo que está haciendo Si yo digo que Le sale algo bueno En el teatro Y se abre No Pero yo Pues es que no tengo La necesidad De dejar Miguel en el show Pues no es como Andate Bueno chao La última Y la más asesinante ¿Quién es más probable Que se comía con Mario José? No de verdad Ay yo Yo Voy a tirar así Mentira Te voy a decir la verdad Vale Vamos a comer Y le mandamos Foto Es que ¿Sabe qué? Mario José Es como cara linda Así Sí Es que es como Es como palina No no Vamos a ver El nude Que les mando a todos A ver Es que es como Un hombre Pero con cara más Debería decir La respuesta más Sencata sería Vale Sí 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 Les voy a mostrar La primera ¿Dónde está el editro? Ojo de Zoom También Y las gafas De ese pene Pero es que ¿Qué es esa chingota? Juego Veo la vagina ¿Qué fue el puto Cuerpo Subió Mira Miguel Ay pero ese cuerpo ¿Qué? Guda No 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 esperes tanto de mí Porque eso está muy pro Amor Él está pro Mire No Míralo Mi amiga Que le gusta Silencio Es como Que espabile Con los ojos Bien abiertos Hay que hablarlo Hay que hablarlo Hay que hacer un video Bien bacano Así como Juliando con Majo Pero ahora dirías O no No haría el podcast No No sé No sé O sea No sé Es que pues ¿Por qué no? Porque O sea yo te mando las fotos Luego cuadramos No hay necesidad Ay porque no intercambian Muy bien En estas otras cosas Sí pues digamos Que mi proyección Está enfocada más En marcas chéves Grandes Sí O sea Ey Yo entré acá Con el chévere arriba Bebé Hay que mirar las cámaras En serio Qué chimba Es que yo ahorita Estaba nerviosa Sí sí Estaba Bebé Muchas gracias Por haber estado Con la uya Bebé Este capítulo Fue espectacular Conocí mucho De Miguel Más de lo que quería El guda Ya podría Una culiada Con Val O sea Este capítulo Qué productivo Salió Súper productivo Y nada Bebé Gracias Aquí van a salir Las redes De los tres bebés De ellos individual Y también de Miguel de Nueva Show Que es donde suben Todas las parodias Es que las parodias No 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 Las bromas reales Porque parodias Algo falso Bromas reales ¿Tú crees que la señora Que lo insultó en el consultorio Es actriz? Ojalá Ojalá Debería Bebé Es que no Imposible Pero si fuera actriz Grabaríamos mucho más Pues digamos Toda la semana Vete regaño tan horrible Que la amé Subiríamos videos Fue muy mamá No Fue muy mamá paisa Sí, sí Total Eso me gusta Hacer casting Chicos Si van a mandar casting De sus mamás De sus tías Que sean así Ay bueno Sí Por favor Pero que sean seria Pues Que no vayan a llegar A alguien Que no va a Mi tía El foco no es una señora Grossera Sino Una señora Que tenga personalidad Que tenga No porque Con cualquier Habla ahora Por ahí va la cosa Porque Pues hay personas Hay señoras Que si ya es brava Pues que si Realmente se empute Y se vaya Y como Como la vida De nadie Entonces Es relativo Dile Mejor dicho Lo hablamos Ahí lo hablamos Muchachos Mándenle en casa Pero sí Ayúdenos con los videos No les muestran Miguel en el show A sus A sus mamás A sus papás Si quieren que sus papás Tengan un lanzamiento Al estrellato No les muestre Total Eso es verdad No pueden salir No lo pueden conocer Cuando se viene Un nuevo video A mí la verdad Yo tengo una queja Pues está Morando demasiado O sea yo entiendo Que es difícil ¿Cuánto El del cirujano ¿Cuánto fue? ¿Dos semanas? Diez días Bueno ese fue rápido Pero es que ¿Cuánto fue el de Por ejemplo El de El de El de El de Ese tomó Uy No pero es que O sea por ejemplo El de la mudanza Me parece que Tuvo que verse demorado Porque Curiosamente Es que hay unos que Por ejemplo El del avión En un día Lo que pasa Es que había Una previa Un trabajo previo Busca el avión Busca el hotel Busca las cosas No Entonces Un día Un día Grabando Listo Porque aparte de eso Teníamos el avión Un día Entonces había que hacerlo ¿Cómo consiguieron el avión? Pues Contactos Consiguió una buseta Sí Por ejemplo Se demoró más la buseta El de la buseta Fueron Tres días No porque había Abiones privados Pero una buseta De la buseta ¿Por qué? Porque el avión No teníamos un día Entonces Debíamos ir Sí o sí A buscar La persona Y Un trabajo previo De buscarlo Buscar el hotel Para todos El lugar Cómo va a ser el recorrido Porque nos fuimos Desde el hotel Hasta donde estaba El avión parque Eran 40 minutos Y poniendo pistas Por ahí Conseguir piso La de paintball Conseguir el popo Nos fuimos a buscar Una pistola El popo El popo sí fue Lo que más me costó Conseguir Pero valió Cada más No la próxima Me llamas Y La cagada En un lavado Me lo guardo Ay bebé No me encantó Tenerlos Gracias por aceptar La invitación Gordos En serio Es muy importante Para mí Y nada Llegamos a los 10 mil Aquí está también Mi Instagram El de gordos de envidia Para que lleguemos A los 200 mil Y suscríbanse En este canal Gordos Para que lleguemos Al millón Todo Ojalá Algún día Y nada Los amo Mua Siempre ahí están Ahí con ganas Critican y critican Pero no dan like Saben que lo peor Cono es Que la envidia La hacen cortar Vine y dame un besito En la boca Fuebo ¡Suscríbete al canal!